Al menos un muerto y decenas de establecimientos atacados son el resultado de una nueva oleada de violencia contra musulmanes en Sri Lanka. Los atentados comenzaron el domingo en la ciudad de Kurnegala, tres semanas después de la serie de ataques coordinados del Domingo de Resurrección contra tres iglesias y tres hoteles de lujo que causaron 253 muertos y más de 500 heridos. A pesar de que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, las investigaciones apuntan a que los atacantes suicidas pertenecían a organizaciones islamistas locales. De acuerdo a las autoridades, estos nuevos ataques son en aparente represalia por los atentados yihadistas del mes pasado. Tras la nueva ola de violencia, las autoridades religiosas de la comunidad musulmana decidieron suspender temporalmente los restos comunitarios de los viernes por miedo a ataques de represalia. A pesar de que diversas organizaciones han acusado al gobierno de una deficiente estrategia de seguridad ante la ola de ataques, la mañana de este martes fue levantado parcialmente el toque de queda que había sido impuesto por esta nueva oleada de violencia.